No es un tóner, es más que un limpiador, es más que sólo eso. Este es un tónico, limpiador, humectante, inteligente, hecho a base de plantas naturales. Nosotros la llamamos Beauty Water. Hola, soy Julie y todo lo que les dije al principio es exactamente lo que viene en la descripción de la Beauty Water en la página de Sonam Park. Cuando la leí se me hizo muy graciosa porque siento que literalmente tradujeron de coreano a inglés la descripción y sonaba muy graciosa como si estuvieran describiendo a un superhéroe de que no es un avión, no es un pájaro, es Superman, ese tipo de cosas. Aunque creo que como yo lo hice no di risa, pero no importa. Decidí adelantar la reseña de la Beauty Water porque alguien me comentó que no había ninguna reseña en español entonces dije, esta es mi oportunidad. Aparte, la verdad, sí es un muy buen producto que merece que lo ponga adelante de todo lo que se me ha acumulado. Pero bueno, antes de decirles qué pienso y ponerles un clip de cómo se aplica la Beauty Water voy a darles un poquito más de información porque en la página de Sonam Park nada más viene eso que dije al principio y hay muchas, muchas otras cosas que deben de saber de la Beauty Water. La Beauty Water fue creada por dos artistas de maquillaje coreano que son Sonam Park, Son Deshik y Park Taejun. Lo leo para no equivocarme. Estos son los maquillistas número uno en Corea. Y ellos fueron los que introdujeron la moda de la piel brillosa o dewy skin, algo así se dice en inglés. La Beauty Water está diseñada para dejar tu piel preparada para tus siguientes pasos de cuidado de la piel o para el maquillaje. Tiene propiedades exfoliantes gracias a que contiene corteza de sauce y también contiene papaya. También contiene agua de lavanda, agua de rosa y extracto de naranja lo cual ayuda a que los productos de cuidado de la piel se absorban mucho mejor después de usar esta Beauty Water. Se puede usar en la mañana para dejar el lienzo, o sea la piel perfecto para recibir el maquillaje. Se puede utilizar a la mitad del día para refrescar la piel. Y también se puede utilizar en la noche para remover todas las impurezas que se hayan depositado en tu piel. Tiene un pH de 4.5 lo cual es un poco ácido y no sé si ustedes lo sepan pero también el pH de la piel es ácida. Entonces es perfecto para balancear el pH de la piel después de lavar tu rostro. También dice que es apto para todo tipo de piel, piel normal, seca, grasa o mixta. Aparte de eso la Beauty Water, la Beauty Water, batalló para decirlo, Beauty Water. Se ha hecho muy famosa entre youtubers coreanos y artistas coreanos y así. La única que tengo aquí en la cabeza que lo usa es Victoria de FX. Y también no sé si ustedes la vean es una youtuber coreana se llama Joan y ella también usa la Beauty Water. ¿Cómo va a ser la aplicación de la Beauty Water? Depende mucho de qué uso le quieras dar tú porque ya ves que tiene varios usos. Yo por ejemplo lo utilizo como si fuera un tóner. Entonces utilizo una cosa redondita así de algodón y le echo dos o tres chorritos y ya me lo paso por toda la cara. Pero también hay un método nuevo coreano de cuidado de la piel que se llama el método de los siete pasos. Y en este método tienes que aplicarte la Beauty Water en la mano y ponértelo así con palmaditas por toda la cara. Y tienes que hacer eso siete veces y supuestamente al hacer esto siete veces vas a dejar tu piel súper preparada para que absorba tus productos de cuidado de la piel como si fuera una esponja. Pero siendo sinceras la Beauty Water está cara entonces lo intenté pero se me estaba acabando muy rápido mi Beauty Water y dije no, no, no puedo utilizar ese método. Entonces yo solamente me limito a utilizarlo como si fuera tóner así con una cosa redondita de algodón. Y bueno ahora sí voy a contarles sobre mi experiencia utilizando la Beauty Water. Vamos por partes porque luego me hago bolas. Primero voy a hablarles sobre su acción exfoliante. Cuando leí que esta Beauty Water era exfoliante porque cometí un error la compré sin antes leer que hacía bien nada más porque era la Beauty Water. Decía que era ligeramente exfoliante y esto me asustó mucho porque dije no me voy a exfoliar la cara todos los días mi piel no va a aguantar eso. Pero después me di cuenta que no, que eso le hizo muy bien a mi piel. La piel me quedó así súper como pulida. Imagínense la cabeza de un viejito calvo que haces así y queda toda brillosita. Así es como empezó a quedar mi piel y la verdad se vea muy padre. Y todo esto sin irritar mi piel. Sobre la parte que ayuda a que los productos se absorban mejor, por una parte pues sí es cierto porque cuando tu piel está exfoliada pues absorbe mejor los productos. Pero la verdad yo no noté ningún cambio así súper dramático en cuanto a cómo se absorben los productos que me pongo. Pero la verdad esto no es algo que me moleste tanto porque la piel me queda muy suavecita gracias a su exfoliación ligera. Y sobre la parte que puedes utilizarlo a la mitad del día para limpiar tu piel, esto está súper padre. Yo la verdad nunca lo había utilizado de esta manera hasta estas vacaciones que me fui de viaje. Y me llevé un poquito de beauty water en un botecito así de spray de esos que son para el avión. Nunca me imaginé que el aire del avión fuera a estar tan sucio. Porque les juro que cuando yo me subí al avión tenía la cara limpia, así sin maquillaje, nada recién lavada, con mis cremitas. Pero después de un rato en el avión decidí utilizar la beauty water nada más de novedosa. Ay, se me cayó. Y me sorprendió lo sucia que salió esa redondita de algodón. Salió así toda amarillenta. El aire de los aviones está muy sucio. Y después de otro rato volví a pasarme la beauty water con otra redondita de algodón. Y de nuevo volvió a salir toda cochina. De verdad no sé cómo agradezco haberme llevado esa beauty water. Y algo muy interesante es que aunque me pasé la beauty water como dos o tres veces durante el vuelo, mi piel no se sintió nada reseca después. Porque pues la beauty water tiene efectos humectantes también. Por esto yo creo que puede ser una gran opción para algún día que no tienes cómo lavarte la cara. Pero de pura casualidad traes en tu bolsa un poquito de beauty water. Te puedes pasar así con un algodoncito o con un pedacito de papel. Y ya tu piel va a quedar limpia sin que se quede así toda seca y tirante como pasa con otros toners. Y ya que estamos hablando de eso quiero comentarles que pues a mí me ha funcionado muy bien. Pero yo soy de piel mixta con tendencia grasa. Toda la parte en medio de mi cara es grasa pero estas partes de aquí son normales. No quiero decir secas porque tampoco se me descarapela ni nada así. Pero pues con estas partes de mi piel no tengo nada de problemas. Pero mi hermana sí tiene la piel seca y a ella también le ha funcionado la beauty water de maravilla. La única desventaja que yo le veo a este producto es que la verdad sí es un poco caro. Aunque el precio depende de donde lo busques en internet. La verdad el precio va a rondar así como que los 30 dólares o 600 pesos. Por esto mismo de que es un producto caro no me animé a traerlo en su tamaño completo para mi tiendita. Yo preferí no arriesgarme tanto y traer los botecitos chiquitos de 65 mililitros. Yo los estoy vendiendo en 95 pesos pero ya saben como es una tiendita yo compro en mayoreo. Entonces yo creo que si en alguna parte de internet se encuentran los botecitos de 65 mililitros. Los pueden encontrar como a ese precio más o menos o su equivalente en dólares. Yo creo que los botecitos de 60 mililitros son más que suficiente para un mes y medio o dos meses. Depende de qué tanto le eches a tu algodoncito. Porque esta me queda todo esto y yo la llevo usando desde enero, desde principios de enero. Entonces enero, febrero, marzo, abril. Casi cuatro meses completos. Tomando en cuenta que de aquí vacié en otro botecito de 100 mililitros para llevarme en el avión. La verdad siento que está súper rendidora, aunque sea un poquito cara. ¿Valió la pena haber comprado la Beauty Water? Para mí valió 100% la pena. ¿La volveré a comprar? La verdad no estoy segura porque ya me compré otros dos toners de otra marca. Porque me dijeron que eran muy buenos. Y pues yo quería probar. A ver si sí son tan buenos como dicen. Pero probablemente después de esos toners vuelva a mi Beauty Water. Porque la verdad me ha encantado demasiado como me deja la piel. Y bueno, creo que eso ya fue todo lo que tengo que decir sobre la Beauty Water. La verdad, puras cosas buenas. Y no sé si lo notaron, pero puse una sabana rosa atrás de mí. No sé por qué no se me había ocurrido hacer algo así. O sea, tengo un cortinero colgado detrás de donde grabo los videos. Y no se me había ocurrido colgar una tela. Obviamente no se ve tan bonito porque la sabana estaba doblada. Y pues se ven aquí las rayas. Ahí se ven. Yo creo que en alguno de estos días voy a ir a conseguir unas telas bonitas. Para poderle variar al fondo en mis videos. Y espero que se vea más bonito y más estético para ustedes. Espero que esta reseña les haya gustado y les sea muy útil. Nos vemos en el próximo video. Adiós. A ver, a ver, a ver. Para que vean a los gatitos. Aquí andan dormidos. Ay, sí. Miren esos gatitos tan preciosos. Ahora sí, adiós. Bye.